Bienvenidos a Arte Actual Galería. Antes de leerles la semblanza de nuestro gran artista que tenemos el honor de tener hoy con nosotros, voy a presentar al equipo de Arte Actual, en primer lugar nuestro director Isaac Sepúlveda, ya que sin él no tendríamos este nuevo espacio. No podríamos darle continuidad a 50 años de trabajo de don Guillermo Sepúlveda. No puedo dejar de mencionar a Mara, quien la galería para ella considero que es su segunda casa, de hecho ahí trabajó la mayor parte de sus dos libros que ya están publicados, quien también es una guía para los que nos cuesta mayor trabajo conectar con el arte. Y bueno, todo el equipo de Arte Actual, Cana, Sofía, Ana Lucía, María, Fer, René y Juan, y yo, Carlos, entre todos los demás amigos y coleccionistas quienes ayudan a que esto permanezca vivo. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Rafael Rodríguez, quien tengo que mencionar, tengo el mismo tiempo de conocer que desde que yo fui a la galería. Me gustaría platicar una anécdota, cuando lo vi yo no conocía su obra, y ya había escuchado a Julio Balán, pero cuando va entrando, yo sentí, dije, esto es lo que yo hubiera sentido si hubiera conocido a Julio Balán. En mi perspectiva, bueno, siempre tratamos de darles como cuál es la esencia de cada uno de los artistas. En el caso de Rafa, yo me atrevo a decir que se siente, nos hace sentir como si toda tu vida ya estuviera, tu carrera estuviera planeada, de principio a final, y eso se agradece muchísimo, porque para los que valoramos el arte y para quienes somos amantes del arte, pues lo disfrutamos muchísimo y nos hace continuar en este trabajo. Les voy a leer la semblanza de Rafael Rodríguez. Nació en Querétaro en 1977, estudió arquitectura y se ha dedicado a las artes visuales desde 1998. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores Fonca desde el 2014 y 2019. Su trabajo se ha presentado en galerías y museos de México, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Suecia y Austria. En el 2008, su pintura, modelos para un autorretrato Lola, fue seleccionado para ser exhibido en la National Portrait Gallery de Londres, en la vigésima séptima edición del concurso Pepper Portrait Award, en la que obtuvo el segundo premio. En el 2006 y 2009, se hizo acreedor a la Beca Nacional de Jóvenes Creadores del Fonca, ha obtenido diversos premios y reconocimientos a su trabajo en el ámbito local y nacional. Ha impartido los talleres de pintura en espacios como Museo de la Ciudad de Querétaro, Centro de las Artes San Agustín en Oaxaca y Museo Marco en Monterrey, que tuvimos nosotros la oportunidad de estar ahí presentes. Y cuando tenga curso de arte, Rafa, se los recomiendo muchísimo, vale la pena. Bueno, tengo que mencionar que eres un gran maestro desde que te conozco. Aparte de admirarte como artista, nos das guía sobre, y nos lecciones, guía y lecciones sobre lo que es el arte y tu visión. Sus exposiciones más recientes han sido Camino de Chinos en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro en el 2020, Fenómeno Solar en el Museo Alóndiga de Granaditas, Guanajuato, 2022, y Carte de Tendre en el Museo de la Ciudad de Querétaro, 2023. Vamos a hablar sobre la inspiración. Este trabajo nuevo, el título, nos llama mucho la atención. ¿De dónde nace? ¿Cuáles son ahora tus inspiraciones? Sabemos que siempre el retrato ha sido una constante en tu trabajo desde los inicios, pero, ¿qué es lo que ahorita te motiva? Gracias a todos por venir. Es muy emotivo para mí estar en este espacio, en esta ocasión, en este nuevo espacio con todos ustedes, entonces, muchísimas gracias. Y, pues, platicando un poco de lo que está aquí montado, es el resultado, son las últimas 20 obras de un cuerpo de trabajo de 100 obras, ¿no? Son 100 dibujos que están próximos a publicarse en un libro que saldrá publicado por el Museo de la Ciudad en febrero. Entonces, es una serie que estuve trabajando por cuatro, casi cinco años, y estos son los últimos dibujos, las últimas 20 obras que cierran este conjunto. Mi inspiración para esto fue el ensayo de Roland Barthes sobre el amor, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, que es un texto que llegó a mí hace mucho tiempo, y que de manera muy gradual fue permeándose hasta convertirse en una referencia muy grande para mí, y básicamente en un consuelo, ¿no? Es un libro que yo les recomiendo absolutamente a todos, porque es un libro que está hecho básicamente de los apuntes, de los alumnos que iban a las clases de Roland Barthes. De Roland Barthes, pues, daba clases de filosofía, pero muchas veces interrumpía sus clases para hablar sobre su tema favorito, que era el amor, y otro tema, que era la muerte. Entonces, este compendio, este ensayo, está estructurado por figuras, figuras como los celos, o figuras como, no sé, hay 80 situaciones distintas en las que uno de pronto se espejea, dependiendo de qué momento de tu vida estás, ¿no? Y, pues, básicamente eso es lo que me llamó la atención, porque se trata sobre el amor no correspondido, sobre sufrir por amor, básicamente, pero como dulcemente, ¿no? O sea, hay una ternura en todo esto. Entonces, el conjunto en general lleva este nombre que mencionaste, que fue la exposición que se presentó en el Museo de la Ciudad, que se traduce algo así como mapa de ternura, o mapa del amor, del francés, y la idea para mí era utilizar referencias de todos lados, ¿no? Usualmente lo que me gusta a mí es el retrato, pero en esta ocasión el reto era cómo apropiarte de un texto tan poderoso que no es tuyo, ¿no? Cómo lo llevas a apropiártelo tú y que te represente, pero por otro lado, que no... O sea, que no estés utilizando tu propia imagen para hacerlo. Entonces, lo que hice fue utilizar mi archivo de imágenes que tienen muchas referencias a miles de cosas, ¿no? Al cine sobre todo, para con ese pretexto sacar de contexto imágenes, recomponerlas en el dibujo, y pues en esta ocasión incluir textos. No sé si es el texto con un dibujo o el dibujo con un texto, no lo sé, ¿no? Pero van muy ligados para mí, es muy importante lo que está por ahí escrito, y pues cada dibujo tiene su historia. Veo un homenaje a Julio Galán y veo también un homenaje a otro artista de Querétaro, de Omar Benítez, que es para ello. Al jamón. Al jamón. Hay muchas cosas, hay una referencia a Enrique Guzmán, y son artistas con los que yo he convivido gracias a esta galería, o sea, yo también hace años que entré aquí, en el 2004, también para mí era súper emocionante y hasta la fecha lo es, poder compartir un espacio con artistas como Julio Galán, y como Enrique Guzmán, y como Marta Pacheco, y como Arturo Rivera, como todos los grandes que han pasado por esta galería, y que por ahí de pronto se filtran, claro, cosas como homenajes a ellos. De todas las exposiciones que has tenido, ¿cuál crees que es la más importante y cuál es la que más has disfrutado hasta ahorita? Pues todas, pero sí quiero mencionar que también la exposición está presentada de alguna manera con una pieza muy importante que, digamos, hay algunas pinturas aquí en la museografía, pero en general el cuerpo era esta idea que teníamos desde hace tiempo de presentar dibujos, ¿no? Pero en la primera mampada, que era hacia la entrada, hay una pintura que me traje, ¿no? Particularmente porque es muy especial para mí, porque es un proyecto que pues que se gestionó gracias a Memo, ¿no? Gracias a que Memo obviamente me enseñó muchas cosas, pero sobre todo compartíamos esta fascinación por el menegílo Bustos. Entonces, después de mucho tiempo se pudo materializar, poder exponer algo mío junto con las obras de Bustos. Y entonces justamente ese retrato yo me lo había quedado. O sea, toda la serie ya se desgregó, Memo la conocía, desafortunadamente ya no ya no pudo cuadrar en tiempos y demás y se desmontó la exposición, pero yo me quedé ese autorretrato. Y pues digo, hay una anécdota que he contado porque es chistosa, ¿no? Pero yo nunca firmo los cuadros, los firmo por atrás. Y esto es una cuestión meramente estética, o sea, como de no querer hacer un grafismo frente de un dibujo y que eso arruine la composición. Entonces, lo firmo por atrás. Pero me parece muy pues muy conmovedor toda la obra de Hermenegílo Bustos y justamente para la exposición que fue en tres seres, fue la Londi de Granaditas, el Museo del Pueblo y el Museo de Hermenegílo Bustos en Purísima, habían pedido una de las piezas más representativas de Hermenegílo que es el autorretrato. Y ese autorretrato es de la colección del Munal. Y por ahí tiene escrito la fecha en donde dice, me retrate tal día, ¿no? Incluso hay cuadros que por atrás tiene escrito, me retrate tal día para ver si podía, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue justamente firmarlo con la fecha, ¿no? De decir, la fecha la que terminé el cuadro. El secreto aquí y el chiste un poco era que yo me conozco bien entonces sé que el cuadro no... O sea, sé que lo iba a ver al otro día en mi estudio y le iba a querer meter mano. Entonces, la fecha que puse fue como adelantándome un día. No me acuerdo, pero creo que es el 29 de agosto y lo firmé el 28, ¿no? Firmé escribiendo 29. Pero entonces, ese día, porque yo pensé, mañana oficialmente lo voy a acabar, yo me conozco, ¿no? Entonces, el 28 estuve todo el día tratando de no morirme para no ser un estafador, ¿no? Que me delatara la obra con una fecha que no. Pero fuera de eso, justamente me lo quería traer porque para mí es muy especial ese cuadro y pues no te puedo decir que hay una exposición más importante que otra, pero esa particularmente para mí fue como, pues sí, muy, muy emocionante y casi imposible de pensar que pudiera suceder que de pronto me ofrecieran los espacios poder reestructurar la museografía y colocar mis obras lado a lado de Hermenegildo Bustos, o sea, eso es como un gran grupo, ¿no? Y creo que pues gracias a Memo se pudo hacer esa gestión y pues para mí fue... La verdad, felicidades porque todos sabemos que he orgullido ser fanático de un artista tan importante y poder lograr estar al lado de él y que la gente haga esta conexión se me hace hermoso. De hecho, estuve viendo para no venir en cero recordando y reviendo las entrevistas que hacía Guillermo contigo y me gustaron dos cosas que tomé en cuenta, me gustó mucho que dijo que desde que te conoció también ya sabía que eras artista, que tú te dedicaras mejor ya a vivir, ya estaba tu técnico, mejor tú vive, ten muchas experiencias y de ahí vas a sacar la inspiración para seguir trabajando. Después dice algo que también me encantó que él menciona que nosotros nuestro... el yo, el cómo nos formamos, nuestra personalidad es en base a ver a los otros, son estos espejos que tú nos muestras aquí, cómo, qué rasgos vemos en cada uno de estos rostros, imágenes y cómo son familiares con nosotros. De verdad, a mí eso se me hizo guau y la pregunta es ¿en qué momento tú te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto? Pues quién sabe, creo que siempre lo intuí y siempre lo quise y lo que pasa es que también plantearlo así como tal no era tan fácil como decir, me quiero dedicar al arte un poco por la... porque para mi papá a lo mejor no era una opción, ¿no? Entonces, búscate una carrera y mi carrera fue arquitectura que sí me gusta mucho y aparte sí está ligada al arte, al final son artes plásticas y me gustaría en algún momento poder hacer algo con arquitectura, pero fue mi pretexto, ¿no? para estudiar algo relacionado con el arte y yo pensé que ese era mi pretexto para decir, ya hice un semestre y me salgo y me voy a dedicar a la pintura, pero realmente me gustó, tuve dos o tres maestros muy buenos que dije, bueno, otro semestre y otro semestre y termine la carrera, ¿no? Y, pues bueno, lo disfruté mucho, pero bueno, siempre me he querido dedicar a esto, lo único que sé hacer es como pensar siempre como en imágenes y entonces por eso esta exposición es como tan diversa porque está llena de referencias, ¿no? Y que muchas de las referencias, digo, yo con muchísimo gusto podría contarles cada cuadro de qué se trata, ¿no? Por favor, ¿no? Pero es que por otro lado también hay una especie ahí como de enigma porque es como, o sea, toda esta serie, cada de los cien dibujos están estrechamente relacionados con obsesiones mías, ¿no? Entonces, y perversiones. Y perversiones. Entonces, pues por otro lado, ¿no? este, como que es, es medio falso decir que no es un autorretrato porque sí lo es, ¿no? Pero es que también estoy usando unos textos que son muy poderosos, ¿no? O sea, por ejemplo, ese retrato que es una imagen que se ha visto en el cine una y otra vez, ¿no? De las escaleras de Odessa, de esta película en donde sale una carriola volando y esta mujer grita y se le rompen los anteojos. Esa imagen la usó Francis Bacon muchas veces para sus pinturas, ¿no? Y yo pensaba que esta iba a cerrar la serie y por eso le puse el fin. y tiene escrito ¿qué es mejor durar o arder? Es una de las clásicas preguntas que plantea ese ensayo y que se ha utilizado muchísimo en el arte para hacer canciones o lo que sea, ¿no? Y es un poco lo que engloba esta serie, es como, pues, ¿qué prefieres? ¿durar o arder? ¿no? Y de ahí también un poco el título, o sea, si todo el conjunto de la sinobra se llama como mapa de ternura o mapa del amor que se construye una especie como de cartografía de emociones esta, como este rama de este conjunto que se armó aquí que se ve increíble en la galería pues le puse este título de y si para que algo pase hiciera yo una promesa porque justamente creo que como dice un amigo en un texto sobre estos dibujos decía que cada promesa es una futura llaga o una futura herida ¿no? Entonces claro que hay que irse con mucho cuidado en estas cosas y no ser de nadie si te dicen eres mío di que no que no no hagas promesas te van a herir esta pregunta ya te la han hecho en muchas entrevistas pero me gustaría que nos la volvieras a compartir por favor ¿cómo esperas que tu arte se conecte con el público? ¿y qué te gustaría que los espectadores sientan y lo experimenten al ver tus obras? pues es justamente eso cuando hay veces que no es por hacerte el interesante o el payaso de no querer explicar pero es que creo que sí este asunto de que cada quien interprete como sea o como se conecte es creo que parte de la emoción de querer que estas obras salgan del estudio y que se expongan que cobran otra vida y que cada quien las interprete como sea yo en esta ocasión por ejemplo ni siquiera pensé como en estructurarlo más intelectualmente había tanto material tantas imágenes tantos textos que yo decía nunca voy a acabar y aparte nunca voy a acabar de sufrir o sea porque realmente no sé es como interminable el tema pero por otro lado creo que este libro que está aquí que también está como cerrando la exposición que dice mi dolor es tan grande que no me entrevo ni siquiera a mirarlo o a sentirlo es finalmente como el conjunto como yo sé que suena muy muy dramático hay veces que también las imágenes hacen este juego o sea parece que es una imagen aparentemente alegre o no pero en conjunto con el texto te cambia el contexto hay veces que estás ya tan desesperado que quieres abrirte y operarte y sacarte ese dolor como en ese cuadro que no puedo más y en realidad es un caso real es un médico ruso que no había nadie y entonces se opera él mismo del apéndice sin anestesia para poderlo hacer y entonces son muchas imágenes esa imagen de ahí está referenciada un cuadrito que tiene un amigo mío de Enrique Guzmán que casi es un secreto porque me estoy robando la dedicatoria o sea realmente porque mi amigo tiene el cuadro yo puedo ver yo puedo ver yo pude ver la dedicatoria que está atrás del cuadro y me la robé y dice tu casa mi casa nuestro mundo interno nuestro mundo externo y bueno ahorita lo estoy diciendo pero yo siempre me he quedado con esta idea de tratar de imaginarme de dónde vienen estas cosas o cuando abres un libro y está dedicado o tiene un separador o algo hay una historia ahí es un poco me gustaría que compartieras porque a mí se me hace muy interesante que todos sepan que eres cinéfilo tienes siempre un libro nuevo entonces me gustaría que compartieras cuál es el libro que estás leyendo actual o el último que leíste y una película que nos recomiendes claro pues libros soy muy mal lector pero justamente quiero recomendar Los Apegos Feroces de Vivian Gorbeck justamente de ahí sale esta frase del dolor y es un libro muy bonito porque es un libro de conversaciones madre e hija en donde hay una brecha generacional y de opiniones que hacen como una confrontación ¿no? ese libro se lo recomendaría mucho obviamente el libro de Roland Watts fragmentos de un discurso amoroso y película pues definitivamente tengo muy presente el cine de Bergman y por ahí está muy presente vivo ahí está Ingrid Bergman acá está una interpretación de la película persona ¿no? que es una de sus grandes este obras maestras digo a mí todo me gusta ¿no? pero pues eso o Sonata de Otoño también ese es como te voy a hacer una pregunta personal ¿qué hace Rafa después de una exposición? o sea de haberte expuesto y desnudado ¿cómo vuelves a encontrar tu núcleo? pues te vuelves a vestir y trabajas no en realidad creo que a mí lo que me emociona de exponer es como liberarme ya de estas cosas ¿no? y no es porque no me gusten o sea al contrario sino más bien como que salgan y que cobren vida y que y que genere opiniones y emociones en la gente ¿no? y bueno afortunadamente en este conjunto porque muchas veces digo pensando y cuando cuando hablamos de esta exposición que fuera obra sobre papel pues mucha gente tiene esta idea como que el dibujo puede ser como el boceto para una pintura ¿no? pero justamente lo que lo que hablamos siempre era como darle la importancia al dibujo como obra o sea como obra terminada vamos a decirlo así no como un estudio para si después hay una pintura de algo aquí bienvenida pero no era la idea ¿no? por otro lado el tener obra de estos formatos de estas condiciones y que tienen ciertas características también podría haber sido una buena oportunidad para para ser más accesible a lo mejor en términos de que alguien quisiera de pronto coleccionar una de estas obras pues que que fuera posible porque muchas veces los formatos o las pinturas son más complicadas ¿no? y por otro lado creo que ha sido muy importante el apoyo que he tenido yo por ejemplo del Museo de la Ciudad ¿no? para poder hacer esta publicación que está por salir que ya les mandaré por acá libros ¿no? pero esa es otra es como que las exposiciones son emocionantes pero si la viste bien se la lleva el viento pero si tener un documento impreso que avale un poco el resultado de trabajo de tanto tiempo y que por ahí esté combinado con textos de como lo vieron otras personas me parece yo quiero nada más hacer la aclaración me gustaría la galería cuenta con que te podemos llevar los cuadros a vistas si se dieran la oportunidad de llevarse uno de estos dibujos y colgarlo en su casa se van a dar cuenta de lo elegante a pesar de los temas que algunos son algunos dramáticos es exageradamente poderoso Memo también decía que era como este vórtex que le llamaba mucho la atención y por eso fue a descubrirte a Querétaro y ahorita estás con nosotros de hecho yo me acabo de hacer de una pieza la primera tú me hiciste un regalo en la del Mago de Voz y esta a mí me encantó porque siento yo a mí no me gusta mostrar mucho mis sentimientos y esa es la única que veo con menos lápiz o sea que es la más clarita la primera es un texto del cuadro de Hermenegildo Bustos que está en Alhóndiga que es un fenómeno solar y así y así lo recordaba entonces utilicé como ese formato de decir el sol el fenómeno y un texto distinto y sí fue el segundo intento el primero era demasiado no sé como tenía demasiado ruido entonces me llama la atención que ahora dices es el que tiene menos lápiz es que justamente eso es lo que dice como que trate de que fuera muy suave exacto les queremos recordar que es la primera ocasión que la galería para los nuevos coleccionistas nosotros nos encargamos de financiar las obras entonces quieren una se le paga al artista y nosotros nos encargamos de que sea meses por último Rafa me gustaría que nos compartieras por favor cuáles son tus metas a futuro en el arte pues no 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 lo sé pero todo este año he estado pensando en un en un momento muy emocionante fue haber visitado la exposición de Lucian Freud que estuvo este año bueno que venía de Londres y luego estuvo en Madrid entonces nos reunimos un grupo de amigos para ir a ver así un plan muy fan ¿no? y a mí me había pasado hace mucho tiempo cuando vi una exposición muy grande de Lucian Freud y todavía estaba vivo en sentir una gran emoción de estar viendo cosas que había visto en los libros ¿no? y que tratar como de discernir toda la información y la pincelada y demás ¿no? pero esta ocasión que la vi que eran 50 horas todo muy bien estructurado por temas y por y sentí una emoción o sea a lo que voy es que pasan dos cosas o te petrificas ante la obra maestra de los grandes artistas que ves en los museos ¿no? o te emocionas ¿no? entonces yo siempre he tenido esa esa como disyuntiva porque hay veces que por ejemplo si quiero investigar algún tema de pronto ya me estoy llenando de recomendaciones de libros de películas ¿no? y de pronto ya no quiero hacer nada porque digo ya lo hicieron todo y lo hicieron de una manera increíble yo no tengo nada que aportar ¿no? en este caso por ejemplo pues me estaba robando un texto de Roland Barth que para mí es sagrado casi ¿no? entonces ¿cómo lo iba a hacer? y a lo que voy con esta exposición este encuentro con las pintores de Lucian Freud me emocionó tanto que me volvieron a dar ganas de pintar no es que no haya tenido ganas de pintar pero llevaba mucho tiempo solamente dibujando ¿no? y era como un asunto también como de descansar y de darte permiso de hacer otras cosas que en la pintura no suceden como el texto o como cosas que no tenían que ver ni siquiera como con la realidad ¿no? y no sé por qué la pintura luego me detengo ¿no? o sea debería poder ser igual de impulsivo pero lo que tiene el papel es esta emoción de decir a ver lo que sale aquí directamente del lápiz o sea tampoco es que hay un truco una veladura Memo siempre decía que el alma de los artistas se veía en el lápiz que ese era el inicio de cualquier artista y podías darte cuenta de si era un verdadero o no sí bueno la verdad es que yo no ahora que he dado clases por ejemplo y que me animo a darle clases no porque sepa sino porque siempre digo que he echado mucho a perder ¿no? lo último que me importa es el dibujo por ejemplo y no es que no me guste me gusta mucho pero me refiero siempre me pasa eso que la gente que se inscribe al curso dice pero es que no sé dibujar o sé hacer como ah si hago una figura humana va a ser una bolita y dije eso está bien porque para mí no hay nada bien o mal ¿no? entonces yo he estado aprendiendo a dibujar o sea realmente siempre entré como en la pintura y la pintura tiene millones de trucos y millones de espacios distintos ¿no? y el dibujo es otra confrontación y yo la verdad es que el dibujo me daba mucho miedo que no lo controlaba no lo controlo ¿no? y entonces fue también una beca que tuve de doctora José Luis Sancharol que él me dijo bueno vayate de tu proyecto de pintura y ponte a dibujar y ponte a dibujar en formatos que te conflictúen ¿no? y la verdad es que quedaron rarísimos esos dibujos y fue muy angustiante pero pues entendí de lo que se trataba ¿no? y ahora me siento mucho más cómodo dibujando o sea y creo que se nota un poco como también ya en esta serie como otra otra intensidad otra seriedad ¿no? de parte de toda la familia de Arta Actual te queremos agradecer enormemente por continuar por seguir siendo parte de nuestra familia porque para nosotros si no existiera Rafael Rodríguez creo que no sería estoy seguro que Arta Actual no sería lo mismo entonces muchas gracias por compartirnos tu trabajo que para mí son dibujos que parecen pintura o sea tienen todo y ojalá el público se dé la oportunidad de espejearse y ver este gran talento que tú tienes muchas gracias yo solo quiero decir una cosa que me pasó generalmente yo hago los textos los escribo con anticipación Rafael me había enviado también con tiempo sus obras no podía responderle así como a ti te pasa quiero decírtelo frente a todos así como a ti te pasa con un genio como Lucian Freud que te quedas petrificado y no sabes qué decir ante eso porque ya está todo dicho ya está todo pues es un volcán que no no lo puedes detener así me pasa contigo entonces mira me emociono porque yo casi nunca me emociono con con artistas porque creo que les falta grandeza a ti no te falta eso te sobra y lo único que quiero decir es que pues me disculpes por no haber escrito nada de ti pero es que sobra sobra ya lo dicho y y todo lo que dijiste es este así como como son tus obras no hermosas y perfectas y terribles pero es como vivimos y bueno aparte si quiero decir que me emociona mucho porque esta esta última exposición cerrar contigo me recuerda también a no sé pero si me voy a atrever a decir a a Julio Galán para mí tú eres así de grande siempre lo vas a hacer y y pues nada más quería decir eso las palabras las palabras sobran en las imágenes tan puristas tan significativas tan grandes tan emocionantes muchas gracias no sé no sé si alguien tenga una pregunta y si no vino de honor para todos me interesa me interesa mucho saber la conexión de tus textos y los dibujos y que esos textos tienen una gran progresión si nos puedes decir algo de esta conexión pues la verdad es que es muy extraño porque ese libro llegó a mí por un amigo me estaba diciendo a través de estos textos como esto te va a interesar y son de estas cosas que te pasan que pues no sé no es tu momento no sé y de pronto retomé el texto y para mí fue como aquí hay algo que justamente dije me va a tomar toda la vida y entonces cada vez fui entendiendo más y más y más y decía o sea las frases se me quedaban en la cabeza por ahí hay una cuenta de twitter por ejemplo solamente con estas frases frases de Roland Barthes el enamorado y pues sí cuando le quieres poner imágenes a eso y quieres o sea tienes la tentación de ser autobiográfico y de querer poner tu anécdota a veces hay un riesgo muy grande de que no te guste porque pues sí tal cual te expones pero para mí era como pues si ya me voy a robar el texto me voy a robar todo o sea las imágenes no es que pero está estructurado casi como un collage tanto de texto imágenes sentimientos emociones lo que sea cada dibujo tiene su propia identidad su propia historia ¿no? y entonces es así como he vivido y pues sí son cinco años de trabajo una beca de por medio de la del sistema nacional de creadores pues fueron tres años entonces también ese ha sido un lujo para mí poder tomarte el tiempo de hacer cien obras ¿no? que ni siquiera o sea se encerró en ese en ese número pero aquí están justamente las veinte porque las primeras fueron hace cinco años ¿no? o sea ya se disgregó un poco pero la idea era poder cerrar este año con esta exposición con estas obras que son de verdad o sea esta obra fue de hace dos semanas o sea realmente todo esto es muy muy nuevo ¿no? pero bueno ya que las obras están a vistas y que se las pueden mandar a la gente de la casa manden las esculturas de Alberto a ver si las pueden cargar y ya se quedan en la casa y ya no las mueven así la grúa ¿no? exacto y ahí hay una venta segura ya no mueves exacto no les agradezco muchísimo a todos a toda la familia de arte actual y pues sí es muy emocionante estar en este espacio con ustedes con los amigos de siempre y con el espíritu de nuevo acompañándonos siempre y pues bueno muchas gracias muchas gracias gracias